El entierro de Marcos, de acá el cortivo, silo de TV y de YouTube El entierro de Marcos, de acá el cortivo, silo de TV El entierro de Marcos, que vivió aquí en el cortivo, que fue la Junta de Acción Comunidad del Barrio del Cortivo Hoy, 2 de febrero de 2022, lo están enterrando El acompañamiento hacia Jardines de la Aurora En esta tarde, hoy, miércoles, 2 de febrero de 2022 En el entierro de Marcos El esposo de la señora Esquerra, que vivió aquí en el cortivo, familia tradicional del barrio Silo de TV y de YouTube, silo de TV y de YouTube Ya pues, en la última morada de Marcos Desde el barrio del Cortivo Que en paz descanse, miembro de la Junta de Acción Comunidad del Barrio del Cortivo Acá en la Comuna 20, más conocida como Filo de TV En la Comuna 20, más conocida como Filo de Marcos